a todo lleva un curso él no vive aquí ahorita conociendo hija ya dijo que quiere papeles si se puede ya dijo que nada bueno no pero aparte de eso caso también te ofrecía te dijo que se acompañara y yo le saco eso y está bien es que yo pensé que es un recorriendo no le estoy diciendo que cuando una madre está despachada pues espero que todo saca con un abogado con un editor alguien que te presuma alguien 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 que vos podrás presumir es que yo creo que en sus tiempos cabal te lo agarraste por la estatura por eso le digo que en sus tiempos por eso que lo agarró y para ese hombrecito vamos a ver como línea armando diga algo pues no ya vamos pues no me digas no campana campana primera vez que llegamos aquí campana toque la toque la no hay allá atrás mire mire el sapo hoy sí porque ésta le puede darle puede darle para hablar y los demás maya limona venimos también desgraciadas y aquí es todo lo que no son inútiles pero primero el chile agua chile esos camaroncitos parece como que arroz con chacalín así la miniatura y le di dinero y le dije con una libra que compré suficiente por lo menos mediano no sé quién le preguntó y me dijo de qué porque no era lo grande que habían de los grandes pero que el partido es así por ahí gracias la carne de qué tipo de carne no me digas que le voy a poner carne espérenme espérenme quién hizo la cara las tortas de chavos ya pero no llevan carne a mí me llegó a solo machiche que hay jamón no le dije pero las tortas del chavo son así porque son pobres por eso porque el chavo el chavo el chavo el chavo el chavo vivía en la como se llamaba en la vecindad pobreza así como vive ella en la vecindad de la vecindad del chavo le dice donde vive es cierto y hay uno come sólo cosas que lo más básico las tortas de chavos no más llevan jamón y sus vegetales eso es todo todavía no ha puesto y no dijeron que él se le había marinado armando que lo estamos sacando ya sapos y lo atacamos y él vamos a vamos no 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 hemos hablado de eso que no hay tiempo ya tarde si lo vamos a dar y acalmado pero lo están haciendo son de burla si eso es lo más y ahí sí le va a afectar la chiquilín sí está haciendo su trabajo la chiquilín y la diana sí están haciendo su trabajo vaya papá sos vos desgraciado hacerte cargo a mí no me digas papá papá te va a decir tu niño a vos y aún no sabes como me dijiste que no no le dije que era de su momento y ahí sí era bueno chiquilín para ponerlas así la diana me dijo que así la había puesto a ella peor peor cuando tú te acuerdas te acuerdas cuando te mire te acuerdas cuando te mostré ya las poses que agarraba vaya peor mami ay no y en serio que vos las contaste las poses pues vos las contaste a la a la o sea que compartieron todas las opiniones para ver si igual las dos no sé no sé si no sé si es mi imaginación pero yo veo las dos así como está la galina y no ve que el otro día que estábamos editando porque estábamos las trepas se pusieron a hablar también de ese yo me sentí cómodo y ella bien coordinada es que tu hermano siempre tenía esa característica que las hace amigas y hasta comparten si estuviera hueva aquí harían tres amigas no sé solo yo quizás ay no hija eso es normal aquí en el 4k lo más normal que podía haber no 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 es que el cuchillo no ayuda viejo que barbaridad que inutilidad y este es el fuerte este es el fuerte de la chiclina alinear una gallina o un pollo definitivamente yo quiero a mi hijo vivo no muerto y por qué o lo que toca cuidar al niño pues y armando su parte pues se está haciendo padre responsable mire yo se lo dije una vez pero lo que hicieron fue enojarse así que yo no volví a tocar el tema nunca jamás en la vida porque conmigo conmigo se enojaran y yo saqué las cuentas de todos aquí las cuentas yo le dije armando armando ese niño puede ser tuyo le dije porque coincidía con la fecha que la diana había estado aquí que pasó todo el desorden que pasó entonces armando me dijo no me dijo así como el diablo no me dijo porque conducido para san salvador medio allá se iba con otro lo mismo del diablo como yo si iba seguido exacto exacto lo que pasa que dije a la vida que quería alejar de él por eso le estaba echando lava dentro y que mira donde tiene el bacala y fíjese que yo desde entonces no le volví a tocar el tema a la diana ni ahora que regresó ni nada y cuando vino el niño yo de verdad ni siquiera le me fijé se parecerá no se parecerá porque dije yo hay cosas de ellos pero pero si ustedes dicen de que si se parece si se parece si vaya yo por lo mismo yo por lo mismo yo yo por lo mismo es sinceramente al niño no no me fui así como hola ni nada porque la sangre de presa salto a ser ya camarada no si se parece con el como se llama con mi mamá con el con x se parece si es que si el vivo retrato de armando es que mire ve mire va no nos vamos a dar paja va mirando mirando igualito todo si es que si definitivamente no es que te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa diana es lo que va a decir hija y aquel día lo estábamos hablando con con no me acuerdo con que un chugar con quien o con sapo o con sapo que cuando está pequeño uno como lo chulean como lo chulean a uno igual que los perritos cuando viene un perrito que lindo que lindo que cuando están viejo ni caso le hacen así que el niño se mira bonito entonces el niño dicen que bonito que bonito pero ya con este grande la versión definitivamente dice parece más en un ratito lo pasó en un ratito pasa todo y ya me imagino la diana fíjense porque en esos días cuando cuando nació el